por los medios digitales del país, por su gran trabajo realizado y que está desempeñando en la serie del Caribe. El hombre salió, Jorge, en uno de los periódicos de más trayectoria, además famoso aquí en el país en el día de hoy, reconocido por los medios digitales, por el gran trabajo que está realizando por allá por la serie del Caribe 2021 en Mazatlán, México. Felicidades para Amado, que bueno que nos representa como Franco Macorizanos, como gremio, en este caso refiriéndonos al círculo de cronistas deportivos Franco Macorizanos, junto a otros Franco Macorizanos como nuestro colega Junior Matrillé, que también están trabajando por allá por la serie del Caribe 2021. Yo diría, Jorge, que los Franco Macorizanos hemos sido, este año en la serie del Caribe, hemos sido galardonados en varios sentidos. Vimos a Amado Curi en el día de ayer y también vimos a un par de fanáticos, reconocidos por sus más de 20 años asistiendo a la serie del Caribe, incluso uno de ellos de aquí de San Francisco y otro muy cercano a la zona de aquí de Villa Tapia, de la provincia de Hermanas Mirabal. Qué bueno que nos representan de esta manera. En el caso, nueva vez, felicitar a nuestro compañero de gremio Amado Curi. Escuche bien, pertenece a nuestro círculo de cronistas deportivos Franco Macorizanos, parte de la prensa de San Francisco de Macorizanos, que por supuesto labora con su emisora Bonches Latinos en Estados Unidos. Felicidades para ti, Amado. Qué bueno y muchos éxitos de aquí en lo adelante. Hablando de la serie del Caribe, señor director, nos vamos a hablar con respecto a eso. La serie del Caribe 2021, la República Dominicana, por supuesto, ayer ya decíamos una victoria 2 por 0 frente al conjunto de Venezuela y vemos el resultado. Muchísimas gracias a Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Banreservas, sin duda alguna, patrocinando también al equipo de la República Dominicana. En un partido donde el picheo reinó y Félix Fermín, el gato, pues apeló al juego pequeño que era común cuando él comenzó a dirigir y las airas ibaeñas se impusieron este miércoles, o sea, ayer, a los venezolanos, caribes de Anzuategui, 2 por 0, para extender a 4 su invicto en lo que va de la serie del Caribe. En ese partido, República Dominicana solo conectó 4 imparables e incluso los venezolanos conectaron 6 y aún así República Dominicana pues gana el partido. El héroe de ese encuentro fue Robert García, señores, Robert García. El héroe de ese encuentro conectó un doble con un par de corredores en base y entonces le dio la ventaja al equipo dominicano que más nunca, que más nunca perdieron. Así mismo es, con el juego pequeño también Félix Fermín, pues llevando los corredores a las bases y posteriormente entonces el doble de Robert García. El equipo dominicano que ayer, refiriéndonos a Félix Fermín, pues rotó el equipo. Vimos a jugadores que no habían tenido la oportunidad de ver acción, vimos a un Ramón Torres, no estuvo Robinson Canó, que ha sido uno de los tipos más ofensivos, vimos al bachatero Ramón Torres viendo acción, vimos también a Juan Carlos Pérez defendiendo el jardín derecho, vimos al propio Robert García también jugar y por supuesto el gigante Carlos Paulino, pues estuvo en la receptoría. Fueron parte de los cambios que hizo Félix Fermín, tomando en cuenta que ya el equipo estaba clasificado con 3 y 0, sin restarle mérito a la importancia que tenía el partido de ayer, por supuesto. Ya sabíamos que una victoria ayer, pues nos clasificaría, nos garantizaba la primera posición y jugar como locales en el partido de mañana. Por eso tal vez los movimientos en ese picheo, en esa también ofensiva del equipo de la República Dominicana. Pero repetimos el marcador, 2 por 0, la victoria de la República Dominicana sobre Venezuela. Ayer, hoy, la República Dominicana estará enfrentándose a Colombia en lo que será el último partido de la primera fase, si pudiéramos llamarlo de la fase regular de la serie del Caribe. Por aquí tenemos las posiciones para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación. Dominicana con 4 y 0, Puerto Rico entonces, luego de que perdió el primer partido de la serie, que precisamente fue frente a Dominicana, pues luego de ahí han ganado 3 de manera consecutiva. México, pues se pone con 2 y 2, Panamá también tiene 2 y 2, Venezuela con 1 y 3, y Colombia, pues ya sin posibilidad, pues con 0 victorias y 4 derrotas. Es el único país que no ha podido conseguir una victoria en la serie del Caribe 2021. Venezuela está un poquito complicado, depende obligatoriamente de una victoria en el día de hoy y ya combinarse entonces con una derrota de Panamá o México y ver, entonces, forzar a un empate en este caso sería, y entonces se decidiría por cuestiones de quién ganó el juego entre ellos. Así sería la situación y lo complicado que sería para el conjunto de Venezuela en este caso avanzar a lo que sería la semifinal que se estará jugando mañana también por allá por Mazatlán, México. En otras informaciones, vámonos, señor director, con los jugadores más destacados, los jugadores más destacados por el equipo de la República Dominicana. Ayer ahí vemos al lanzador abridor, Andy Otero. Señores, es increíble lo de este tipo, lo de este caballero, para referirnos con que se vea más respetuoso. Andy Otero, señores, toda la temporada con las estrellas orientales, y yo se lo comunicaba ayer a Junior Matrillé. Este hombre, yo personalmente no vi una mala salida de él. Mantuvo una consistencia increíble durante toda la temporada regular con las estrellas, luego en los play-offs lo enfrentamos, nos dominó también a nuestro equipo, los gigantes. Luego nos topamos con él otra vez en la serie final, también nos tiró un partidazo, y ese juego 7 pues también se la lució. O sea, ha sido un tipo que ha mantenido la consistencia hasta la serie del Caribe, en todas las etapas del béisbol dominicano, la regular, play-off, final, y ahora también en la serie del Caribe. Ahí vemos su actuación de ayer, 5 y 1 tercios, donde ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. No le hicieron absolutamente nada. Dejó el Witt en 0.94. El panameño Andy Otero, quien reforzó a los gigantes la temporada antepasada, en una fase final de la serie regular, aunque no cedió, no tuvo mucha participación, por eso otra vez mucha gente no lo recuerda, pero sí estuvo aquí con el equipo de los gigantes del Ciba. Vamos a ver entonces otras actuaciones, señor director. Ahí está, gracias al supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Y gracias a Tauro Turbo, ahí vemos a Robel García. Robel García, ya lo decimos, ya lo decíamos, de 3-2 se fue en el día de ayer con dos carreras empujadas, las dos del equipo dominicano. Eso fue un doble con par de corredores en base y su promedio entonces queda en 3-33. Fue el héroe, aparte del picheo, fue el héroe ofensivo del equipo dominicano en la jornada del día de ayer. Robel García, el jugador de Águilas y Baeñas, que apenas está en su segunda temporada. Su segunda temporada en el béisbol dominicano, él llegó como su primer pick del equipo de Águilas el año antepasado, el año donde nosotros recogíamos a Wander Franco como nuestro primer pick y Robel García, pues entonces, fue el primer pick del equipo de Águilas y Baeñas. En otras actuaciones más destacadas, ahí está el hombre, ahí está el hombre, el Jumbo Díaz, el Jumbo Díaz ayer lanzando una entrada, pues cerrando el partido, consiguiendo el salvamento, ponchó a uno y no permitió imparables. El Jumbo Díaz recuperándose del COVID-19, qué bueno verlo ya completamente sano, y ayer lanzando por el equipo de la República Dominicana y consiguiendo el salvamento de inmediato. En este caso, para los dominicanos, que repetimos, consiguiendo la cuarta victoria en lo que va de la Serie del Caribe 2021. Ahí vemos los jugadores más destacados en la jornada de ayer, gracias al Banco Van Reservas. El banco de todos los dominicanos, sin duda alguna, es Van Reservas aquí, en gran parte del territorio, en todo el territorio.